Maussan TV. Ahora, Tercer Milenio 360, Internacional, con Jaime Maussan. Vladimir Putin viajó a Mongolia. Ahí este país recibió la orden de la Corte Penal Internacional, dado que Mongolia es parte de esta corte, de arrestar a Vladimir Putin, pero no lo hizo. En cambio, firmó un contrato con Rusia para que un gasoducto que va a ir desde Rusia a China pueda pasar por Mongolia. Es decir, este país evadió su responsabilidad. ¿Cuáles serán las consecuencias? No lo sabemos, pero fue una gran oportunidad de haber arrestado a uno de los criminales más grandes de la actualidad y de todos los tiempos. Con alfombra roja y rosas, Putin fue recibido en Mongolia, un país miembro de la Corte Penal Internacional, que en 2023 emitió una orden de arresto en contra del líder ruso por crímenes de guerra. En un acto que los miembros europeos han calificado como cínico y descarado por parte del mandatario ruso y del gobierno de Mongolia, que empieza a saber de las órdenes de arresto en contra de Vladimir Putin en el momento en el que pisara suelo de algún país que haya ratificado los estatutos de Roma. En lugar de ello, Mongolia y Rusia han reforzado sus lazos energéticos con el nuevo megaproyecto de la construcción de un gasoducto para transportar más de 500 mil millones de metros cúbicos de gas natural al año, mismo que pasaría por las regiones de Siberia, China y Mongolia. Vemos buenas perspectivas en la cooperación en materia de gas. Se ha finalizado la documentación del proyecto del gasoducto Soyuz-Vozok, de más de mil kilómetros de longitud que unirá a Rusia, Mongolia y China. Y es que la estrategia política de la visita de Putin a Mongolia tiene dos vertientes. La primera, la construcción del gasoducto para recuperar el financiamiento que Rusia ha invertido en la guerra con Ucrania. Y por otra parte, la cuestión política. Ya que con esta visita, Putin ha mandado un mensaje de poder al evitar el arresto por parte de un país miembro de la Corte Penal Internacional. Además, de mandar un mensaje de que Rusia, a través de su poder energético, ha convertido a China y a Mongolia en aliados políticos y estratégicos. Y por tanto, en la guerra con Ucrania, la nación de Vladimir Putin no está sola. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. En el vasto universo, existen más misterios de los que podemos imaginar. Todos ellos están ahí afuera, pero solo algunos de nosotros hemos podido hacer contacto. Anécdotas sorprendentes y relatos que desafían la lógica. Jaime Maussan presenta Mi Historia de Contacto. Envía tu experiencia a mihistoria.tercermilenio.tv y sé parte de la comunidad más grande de contactados de todo el mundo. Nosotros te creemos. Un día, el desierto del Sahara fue un área tropical con vegetación y animales, especies. Entonces, vino un cambio climático muy intenso y todo desapareció y solo quedó la arena. El día de hoy está lloviendo intensamente en el desierto del Sahara, lo cual hace nacer esperanzas de que pudiese regresar finalmente a su vocación natural y convertirse nuevamente en una selva tropical. podría pasar, pues al menos es lo que está sucediendo el día de hoy. En medio de un panorama climático alarmante, el desierto del Sahara ha sido testigo de un fenómeno inesperado. Lluvias excepcionales que han aumentado entre un 500 y un 1000% por encima de los valores climáticos históricos. Esto equivale a la lluvia de más de cinco años en menos de dos meses. Históricamente, el Sahara fue una zona rica en vegetación y vida, un entorno que se transformó en desierto debido a cambios climáticos a lo largo de milenios. Sin embargo, las recientes lluvias han despertado la esperanza de que el ciclo de vida en esta vasta extensión pueda reactivarse. Este tipo de eventos son poco frecuentes, casi una vez por década. Pero los meteorólogos afirman que la intensidad de estas lluvias no se ha visto en las últimas décadas, lo que podría ser una señal de que algo esté cambiando en el sistema global. Aunque estos eventos pueden ser beneficiosos, también traen consigo desafíos. Las inundaciones repentinas pueden erosionar los suelos y dañar la infraestructura, lo que podría contrarrestar los beneficios de las lluvias. Por ello, es crucial que las comunidades y los gobiernos implementen estrategias de gestión del agua y planificación urbana para mitigar estos riesgos. Esta situación plantea preguntas sobre si anomalías de este tipo podrían ser más frecuentes y cómo generarían un efecto mayor a nivel global. ¿Alguna vez podremos ver esta vasta región convertida en una zona de vegetación como lo fue hace miles de años? La respuesta a estas preguntas podría determinar el futuro del Sahara y el de muchas otras regiones del mundo que enfrentan desafíos climáticos similares. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. La Universidad Federal de Río Grande de Brasil anuncia que gracias a la limpieza de la playa de Guanabara que se encuentra en Río de Janeiro y considerada la más contaminada de Brasil, las tortugas que llegaban ahí están dejando de presentar tumores cancerígenos. Pues la contaminación evidentemente estaba enfermando a las tortugas. Afortunadamente aquí hay un nuevo ejemplo de cómo debemos de actuar. Investigadores de la Universidad Federal de Río Grande de Brasil encontraron que gracias a la limpieza de la bahía de Guanabara de Río de Janeiro, las tortugas con tumores causados por la contaminación en el agua parecen estar recuperándose. La bahía de Guanabara es reconocida como un patrimonio de la humanidad por la UNESCO debido a su belleza natural. Sin embargo, también es considerada como uno de los ecosistemas costeros más contaminados del mundo, lo que se ha encontrado que ha tenido grandes consecuencias en la salud de sus especies marinas. Ya que en el año 2022, expertos encontraron que el 75% de las tortugas que habitan en este lugar portaban tumores causados por una enfermedad relacionada con la calidad del agua, llamada fibropapilomatosis, la cual en muchos casos resulta en la muerte de estos ejemplares. Afortunadamente, gracias a los esfuerzos de los expertos quienes están limpiando este ecosistema marino, la salud de las tortugas parece estar mejorando. Es muy interesante que entre 2023 y 2024 hayamos visto una reducción de estos tumores. Lo que estamos viendo es que una mejora en la calidad del agua se traducirá en una mejora en la calidad de vida de las tortugas marinas. A pesar de que aún falta mucho para liberar a la bahía de Guanabara de la contaminación de basura y residuos tóxicos, estos esfuerzos de preservación en los ecosistemas son esenciales en lugares como Brasil, en donde habitan cinco de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo. Información para Tercer Milenio, 360 Internacional. La empresa automovilística de Volkswagen anuncia que cerrará dos de sus plantas en Alemania debido a que no están pudiendo competir con los autos eléctricos, lo cual pues está demostrando la nueva tendencia del mercado automotriz. Por primera vez en la historia de la empresa automotriz, Volkswagen está considerando cerrar dos de sus fábricas en Alemania, en su país de origen, debido a que no está avanzando lo suficientemente rápido para abandonar los combustibles fósiles y hacer la transición hacia los vehículos eléctricos. Alemania, en particular como lugar de producción, se está quedando atrás en términos de competitividad. En este entorno, nosotros, como empresa, debemos actuar ahora con decisión. Oliver Blume, director ejecutivo del grupo Volkswagen. Los fabricantes de automóviles europeos y estadounidenses también están bajo una presión cada vez mayor, particularmente por parte de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos, que tienen costos más bajos. Ante esta problemática, las automotrices que no han hecho la transición hacia los eléctricos deberán evaluar si deben seguir produciendo automóviles de gasolina y diésel, rentables, pero con una tendencia a la baja en el mercado. O hacer la transición hacia vehículos eléctricos, menos rentables, pero con una demanda que va en aumento año con año. Todo indica que el auto eléctrico llegó para quedarse. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Después de haberse realizado el estudio más completo en la historia sobre los teléfonos celulares y la posibilidad de que estos produzcan cáncer en cerebro, cuello, cara, se llegó a la conclusión de que no existe esa posibilidad. Los teléfonos celulares no causan cáncer en el cerebro. Y esta es una extraordinaria noticia. Científicos de Australia realizaron un análisis de 5.000 investigaciones y los 62 análisis más profundos en este tema y llegaron a esa extraordinaria conclusión. Creo que es una buena noticia para todos los usuarios de teléfonos celulares. Durante mucho tiempo se vio ligado el uso de teléfonos móviles al incremento de nuestras posibilidades de adquirir algún tipo de cáncer cerebral. Pero un análisis reciente ha desmentido esa teoría. La Agencia Australiana de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear realizó un recopilado exhaustivo de más de 5.000 estudios hechos a partir de 1994 hasta 2022. El análisis final se definió con el descarte de aquellos que no contaban con el suficiente sustento científico lo que convierte a esta investigación en la más completa a la fecha. Concluimos que la evidencia no muestra un vínculo entre los teléfonos móviles y el cáncer cerebral u otros cánceres de cabeza y cuello. Estoy bastante seguro de nuestra conclusión y lo que nos da bastante confianza es que, a pesar de que el uso de los teléfonos móviles se ha disparado, las tasas de tumores cerebrales se han mantenido estables. Dr. Ken Caripidis Autor principal y miembro del Comité Científico de Radiación y Trabajo de la Arpanza Una agencia de la Organización Mundial de la Salud había designado a los campos de radiofrecuencia como un riesgo cancerígeno. Esta relación se había asociado debido a que las computadoras, transmisores de radio, televisión y las torres de telefonía emiten cierta radiación, pero, según la investigación, concluyeron que no se refiere a una radiación del tipo perjudicial. La catalogaron como una energía que viaja de un punto a otro, pero el punto clave es la estabilidad en las tasas de crecimiento o disminución del cáncer cerebral. Hasta la fecha, no ha habido repercusiones a pesar del increíble aumento y dependencia en el uso de aparatos electrónicos. Ya comprobaron que el uso del celular no es peligroso a nivel cancerígeno, pero no exenta la realidad en que todo es recomendable usarlo en medida. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Bueno, la población de San Bernardino en California tiene ya un tren que va a moverse con hidrógeno. Es uno de los primeros intentos en los Estados Unidos por la transformación de una fuente de energía. Yo, en lo personal, considero que es el hidrógeno el verdadero futuro de los automóviles y de muchos medios de transporte. El hidrógeno, más allá que la energía eléctrica o la gasolina, va a ser el hidrógeno. El tiempo lo va a determinar. Recientemente, en el condado de San Bernardino en California, Estados Unidos, se realizaron las primeras pruebas del tren SEMU, un vehículo de pasajeros híbrido que utiliza baterías e hidrógeno, el elemento más abundante en el universo, cuya combustión genera únicamente vapor de agua. El vehículo fue fabricado por la compañía suiza Stadler, que tiene más de 80 años de experiencia fabricando trenes. En comparación con la mayoría de los países desarrollados, los Estados Unidos se encuentran muy detrás en la implementación de medios de transporte público limpios y modernos, como los trenes eléctricos de levitación magnética de Japón y China, ya que la mayoría de sus trenes aún funcionan con diésel. Es por ello que a finales del año 2018, las autoridades del condado de San Bernardino decidieron invertir en trenes que no emiten gases contaminantes a la atmósfera. Se espera que estos nuevos trenes híbridos comiencen a dar servicio al público en el año 2025. Desde hace años, diversos especialistas han propuesto al hidrógeno como una alternativa ecológica a los combustibles fósiles, gracias a su abundancia y al hecho de que no emiten dióxido de carbono al quemarse. Sin embargo, algunos críticos señalan que no todos los métodos de obtención del hidrógeno pueden considerarse limpios, por lo que es necesario que todo el hidrógeno que será utilizado como combustible para estos nuevos trenes sea obtenido por métodos sustentables. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Bueno, con el químico Luis Manuel Guerra que hoy nos va a hablar de un proyecto que no tengo ni la menor idea, el proyecto Aguas Firmes. ¿Qué es eso? Es una muy buena noticia, es toda una estructura que se conformó a través de varios estudios con el gobierno, con empresas, con agencias internacionales de cooperación para infiltrar cantidades enormes de agua a los acuíferos de México. El problema que tenemos con el agua es que México depende en 60% de las aguas subterráneas no superficiales como Alemania, Francia, partes de China, etc. Aquí son aguas subterráneas y las estamos sobreexplotando, o sea, están bajando los acuíferos, tenemos que recargarlos. Bueno, pues fíjate que Grupo Modelo junto con la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania, la GIZ, sacaron este proyecto que se llama Aguas Firmes que ya hicieron una primera parte, no lo divulgaron mucho porque querían ver los resultados, para infiltrar 6 millones de metros cúbicos a los acuíferos tanto en Zacatecas como en Hidalgo donde tienen operaciones de las plantas, el agua es su materia prima prácticamente. Bueno, fue tal el éxito que ahora acaban de anunciar la segunda fase para infiltrar en la Ciudad de México y el área conurbada 12 millones de metros cúbicos. Es esto mucho o poco, Jaime. Fíjate, yo hice el cálculo de lo que significan 12 millones de metros cúbicos. El consumo por persona en la Ciudad de México y su área conurbada es en promedio de 320 litros por persona por día. Son 116 mil litros por año. Son 116 metros cúbicos por año. Este programa por persona. Por persona, sí. Este programa que va a infiltrar 12 millones de metros cúbicos por año va a poder alimentar con agua a 103 mil 448 personas. Esto es este proyecto que se está llevando a cabo con esta cooperación internacional con buenos conocimientos técnicos cuáles son las mejores formas tanto de captación en ollas, infiltración en pozos de infiltración, purificación de las aguas negras, etcétera, para restaurar los acuíferos. Pero 100 mil personas nos quedamos muy cortos. Bueno, pero es un inicio y no nos está costando un centavo a nosotros. Se está haciendo con recursos de la industria privada, fondos internacionales. De tener éxito podríamos pensar que algún día podría ser suficiente para darle de beber a la Ciudad de México. Definitivamente, o sea, si esto es un éxito como ya fue la primera fase, bueno, ¿por qué no multiplicarlo por 10 y luego por 100? El proyecto es totalmente flexible en ese sentido. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Se toman las aguas de las lluvias y se infiltran? Exactamente, en grandes ollas de captación hay un proyecto que inclusive viene del siglo pasado, desde los años 20, del doctor Nabor Carrillo, de cómo en la parte occidental, en toda la Sierra de las Cruces y la Sierra de la Jusco, tener las suficientes tinas, lagos, digamos, artificiales que se llenan en época de lluvias y van infiltrando toda esa agua hacia el acuífero. En la Ciudad de México llueve más agua que la que consumimos, lo hemos platicado tú y yo. Si esa agua la infiltramos, pues mantenemos los acuíferos, como hacen muchos países ya. Bueno, yo ya soy autosuficiente en agua de lluvia. Yo lo sé y tu ejemplo hay que seguirlo, yo también, pero hay que, digamos, divulgar esto, pero con ejemplos exitosos como este de aguas firmes, a mí me dio mucho gusto porque ya no es platicarlo, ya no es la iniciativa de algún loco por ahí, sino que es un proyecto que tiene pies y cabeza. Muchas gracias. Al contrario. Estaremos muy ansiosos de conocerlo y los resultados. Aguas firmes, se llama. Y nosotros seguimos aquí en Tercer Milenio. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay más allá de lo conocido? Fenómenos inexplicables, misterios que desafían la lógica. En corto, con Jaime Maussan, donde lo extraordinario se revela en minutos. José Antonio Portillo está realizando una extraordinaria labor de estar rescatando toda esta propaganda política que inundó las ciudades de nuestro país para hacer camas para los animales, especialmente para los perros que no tienen dueño. Él espera ser un refugio que se pueda mantener a partir de estas camas que estarán en disposición de las personas que las quieran adquirir. Creo que es una buena intención, una buena noticia y hay que ayudarlo. El equipo de Tercer Milenio 360 Internacional en la búsqueda de los héroes sin capa conocimos a José Antonio Portillo, quien al ver la gran cantidad de basura que se genera por las lonas de publicidad, decidió darles otro uso, convirtiéndolas en camitas para perros de la calle y también para los que están en albergues o bien para los que tienen un hogar. Fue la necesidad que yo había visto a los perritos que se encuentran en situación de calle que tuvieran un lugar donde ellos pudieran descansar. Yo, bueno, había pedido yo un préstamo, un préstamo que da el gobierno a personas que quieren iniciar un proyecto. A partir de que no lo obtengo, reviso casi diario, me metí a la página a revisar si salía beneficiario, al ver que de pleno no iba a ganar nada y al estar yo en la calle alimentando a los perritos pues vi toda la propaganda que tenían las personas que se postularon para la presidencia y todo su presupuesto nada más estaba en el suelo, en el piso. Y pues dije, bueno, si ellos no lo ocupan, si ellos no lo necesitan, voy a ver si yo lo puedo reutilizar. Y me llevé unas lonas que estaban en el suelo tiradas, me las traje aquí en mi domicilio, ya tenía yo ropa que había anteriormente recogido de basureros o que gente me había donado y la ropa que es de pijama, que es la que viene más afelpadita, esa fue con la que empecé, empecé a recortarla, vi que podía rescatarlos y empecé a hacer las camas. Fue una prueba, jamás creí que se iba a ver genial, jamás creí que ni se iba a ver que fueran recicladas y la gente les empezó a gustar y fue ahí cuando empecé todo este proyecto. José Antonio nos presentó el proceso para crear las camitas para los peludos de cuatro patas y nos afirmó que le gustaría que más personas lo aprendieran para sumar esfuerzos en favor de los animales que más lo necesitan. Como aquí podemos sacar un escamito. Muchas gracias. Ahí está. Entonces ya tenemos lo principal y ya nada más vamos a cortar el cierre. El noble objetivo de José Antonio es tener su propia maquila para poder mantener un refugio de animales que no dependa de donativos. Yo no estoy aceptando como tal donaciones, me gustaría más que cubrieran ellos una necesidad, que lo hicieran mediante la compra de una camita, a mí me ayudarían muchísimo con que compren mi producto. Me pueden encontrar por TikTok, estoy como cheguionbajo p38 y en Facebook estoy como José Antonio Brígido, ahí pueden encontrarme, en TikTok está mi número telefónico, mi número de WhatsApp, me pueden enviar un mensaje, yo le puedo enviar toda la información para que le podamos enviar sus camitas o los domingos en CU estoy haciendo las entregas yo personalmente. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Muchas gracias por acompañarnos, yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces. Esto fue Tercer Milenio 360